Nos desgastamos como pastillas de jabón Entre las manos nunca brindamos lo mejor Y nos cansamos por darnos siempre a cuenta gotas El amor No me lo callo, escucha atenta por favor Ya no te amo, es decisión hecha al vapor Ya lo he pensado, nadie se muere por el filo De un avión No soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marché Y vas a verte respirando como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire Calla en la cuenta que no soy indispensable Es por demás el intentar recuperarme Y ya es muy tarde para quedarse No soy el aire Gerardo Cuevas El hermano de...